Hola hermanos. Oslo es la ciudad que más rápido está creciendo en toda Europa y un lugar en donde se puede ver mucho ese crecimiento es esta zona que se llama Björvika, en donde está la famosa ópera de Snorjeta y un camión súper ruidoso, pero también hay un chorro de edificios nuevos como esta biblioteca súper chida que acaban de abrir el año pasado y en general un chorro de edificios que justo acaban de abrir este año o el año pasado. Hace cuatro años que yo llegué aquí la ópera era la única construcción en toda la zona y todo lo demás eran terrenos o sitios de construcción, pero hoy aunque todavía habéis algunos pedazos donde están construyendo todo esto es prácticamente un área de la ciudad nueva que hace cuatro años no existía y todo este crecimiento que ha habido en el país ha creado una demanda muy grande por arquitectos y gente que trabaja en la industria de la construcción. Es súper común encontrar arquitectos aquí que vienen de todos lados, en especial de... casi me caigo... en especial de otras ciudades en Europa. Y entonces en el vídeo de hoy les quiero contar cómo ha sido mi experiencia siendo uno de esos arquitectos que acabó aquí probablemente por ese boom en la industria de la construcción y cómo se compara mi experiencia siendo arquitecto aquí con mi experiencia como arquitecta en México. Pero primero para los que no nos conocen somos tres hermanos mexicanos que vivimos y trabajamos alrededor del mundo en Noruega, en Singapur y en Alemania. Empezamos este canal, Parientes Vagantes, para platicarnos nuestras ideas y aventuras viviendo en el extranjero y para compartir estas experiencias con nuestros amigos y nuestra familia en México. Si te interesa seguir nuestro viaje suscríbete. Pero regresando al tema en cuestión, en Noruega en los últimos 10 años se ha construido muchísimo, en especial si lo comparas con otros países europeos en donde las ciudades están básicamente ya construidas. Y como les dije es súper común encontrar arquitectos que vienen de todos lados del mundo en Noruega. Yo llegué aquí hace cuatro años, primero para trabajar en un despacho de arquitectura pequeño y hoy trabajo en una compañía de bienes raíces en un trabajo que sería bastante godín para un arquitecto promedio. Durante estos cuatro años he notado un chorro de diferencias entre el trabajo en Noruega y el trabajo en México y en específico el trabajo de arquitectura, pero hoy les voy a contar en específico cinco cosas que son súper diferentes y qué opino al respecto. La primera que no va a ser ninguna sorpresa para mis amigos arquitectos es que aquí los arquitectos nunca están a cargo de la construcción. En México es mucho más común ver en especial en proyectos chiquitos que los arquitectos llevan también la obra. Y hasta para obras más grandes es muy común que el arquitecto como por ejemplo Sordo Madaleno tenga su grupo constructor dentro de la misma firma de arquitectura. Aquí nunca me ha tocado ver que un arquitecto esté involucrado como financieramente en la construcción, pero más allá de eso muy rara vez me ha tocado ver arquitectos que se paran en la obra aunque sea para dar como feedback sobre oye esto, este plafón no debería estar así, se ve mal, no está como en los dibujos... casi no me ha tocado ver. Los arquitectos se enfocan 100% en el diseño en papel y cada vez más en lidiar con las autoridades y con todos los procesos legales que hay alrededor de que te aprueben una obra en Noruega. Y yo me acuerdo escuchar seguido a mis profesores de la carrera quejarse de que en México los clientes no aprecian el diseño y no pagan el diseño y que muy seguido como en México la mayoría de los arquitectos son constructores y la mayoría del dinero está en la construcción, el diseño se descuida. Y comparto su punto de vista, pero también trabajando aquí me doy cuenta que el extremo opuesto tampoco es ideal porque cuando se disocia el diseño por completo de la obra y el arquitecto casi ni se para en la obra, muchas de las decisiones de diseño en estas obras las acaban tomando los constructores que no tienen un enfoque de diseño o una educación de diseño. En especial en las obras más pequeñas en donde los arquitectos no hacen proyectos a detalles porque no hay presupuesto para eso. Y yo no creo que ninguna de las dos maneras de hacer las cosas sea perfecta. Probablemente el sweet spot está en medio, pero antes como el típico arquitecto en México que está muy frustrado con los problemas de la construcción y con el poco valor que se le da el diseño en la sociedad mexicana, se me hacía muy fácil pensar que esta manera de trabajar era perfecta. Pero trabajar aquí me ha hecho valorar mucho más lo involucrados que estamos los arquitectos en México con el proceso de la construcción. En grandes rasgos porque siento que hay cierto nivel de belleza en los detalles que no se puede lograr si no estás directamente involucrado con cómo se están resolviendo las cosas en la obra. Pero por el lado personal, aunque me encanta el diseño, también me encanta la obra. Me encantan los imprevistos que surgen, la manera que hay que encontrar de resolverlos y encontrar soluciones bien diseñadas a problemas técnicos. Y siento que entre más experimenta uno como arquitecto con estos problemas técnicos y la manera de resolverlos de manera estética, mejores nos volvemos como diseñadores. Hoy, irónicamente, estoy en un puesto en el que combino un poco arquitectura con Project Management y es un puesto que casi no se encuentra en Noruega y si lo encuentras, la vas a encontrar en compañías de bienes raíces y no tanto en despachos de arquitectura. Pero claro, tengo suerte de tener eso porque esa es mi personalidad y eso es lo que yo disfruto. Pero estoy segura que varios de mis amigos arquitectos matarían por la oportunidad de estar en un trabajo en el que están 100% enfocados en el diseño. La segunda gran diferencia de la que voy a hablar es que aquí la arquitectura se paga por hora. Es muy difícil que encuentres un arquitecto que esté dispuesto a trabajar por un precio fijo. En México los arquitectos muchas veces trabajan o por un precio fijo o por un porcentaje de la obra. Aquí tú acuerdas con el arquitecto en un costo por hora y después el arquitecto te dice cuántas horas se gastó en tu proyecto. Y a veces cuando firmas un contrato con un arquitecto aquí se siente un poco como que le estás firmando un cheque en blanco. Por lo general las cosas funcionan con el Honor System como muchas cosas en Noruega y funciona bien. La gente es honrada y no te va a decir que se gastó 500 horas en vez de 200, pero si te dice que eso es lo que se gastó no hay mucho que puedas hacer al respecto. Y a veces desde el lado del cliente eso es un poco frustrante porque en mi experiencia eso desincentiva a que los arquitectos sean eficientes con su trabajo. Pero por otra parte, mucho más importante, esto asegura que la cantidad de horas trabajadas se van a pagar y por lo tanto es mucho menos común aquí ver despachos de arquitectos que están explotando a sus empleados pidiéndoles que se queden miles de horas extras sin pagar y las cosas que son muy típicas en México. Y tal vez si pones esas dos cosas en la balanza gana el tener buenas vidas laborales para los empleados. La tercera peculiaridad que he observado de los arquitectos en Noruega es que muchas veces acaban siendo los abogados del proyecto. Aunque los arquitectos no construyen aquí, de todas formas son los responsables de pedir un permiso ante la municipalidad, un permiso de construcción. Y navegar la burocracia en Noruega es muy complicado, lo que hace que muchas veces una gran parte del trabajo de diseño y de proyecto sea lidiar con las autoridades. Por ejemplo, en el trabajo he tenido proyectos en donde una remodelación de un espacio de 50 metros cuadrados, el 15% del presupuesto se va solo en las horas que le dedicó el arquitecto a lidiar con la municipalidad. Aquí para pedir un permiso de obra a la municipalidad le tienes que mandar un paquete con todos tus dibujos a todos los vecinos que estén a menos de 45 metros de tu casa. O sea que por ejemplo si este tío de aquí le quisiera hacer un segundo piso a su casa, tendría que mandarle sus dibujos a este güey, ese otro güey, el edificio de allá, probablemente, esa casita roja, como a seis o siete vecinos. Y todos los vecinos tendrían el derecho de darle comentarios sobre el diseño de este segundo piso. Por ejemplo, si en su segundo piso pusiera una ventana que da al jardín del vecino rojo de allá, el vecino rojo podría comentar que a él no le gusta que su privacidad se vea violada por esa ventana y tú como arquitecto tendrías que responder, por ejemplo, moviendo la ventana hacia la calle. Lo importante es que cuando entregas tus papeles a la municipalidad tienes que entregar también la correspondencia con los vecinos y la municipalidad le importa ver que hiciste un esfuerzo por acomodar las peticiones de los vecinos dentro de tu diseño. Y yo antes hubiera pensado que los códigos urbanos en Noruega estaban súper detallados y te decían al pie de la letra qué era lo que tenías que hacer y algo que estuviera aprobado o no, aprobado era muy blanco o negro. Pero mi experiencia es que en especial afuera de Oslo los códigos urbanos son un poco vagos y muchas veces no han sido actualizados en muchos años. La última vez que tuve que leer un código urbano para un proyecto el código era de los 70's. Lo que hace que muchas veces si quieres hacer algo súper básico tienes que pedir una dispensación del código urbano y cada dispensación se trata como un caso individual en donde un ser humano dentro de la municipalidad. Analiza tu caso, analiza todos los argumentos que el arquitecto está haciendo y decide si vale la pena darte la dispensación o es como una excepción. Le dicen dispensación pero es una excepción. De los proyectos en los que yo he trabajado te diría que el 80% han tenido que tener alguna dispensación porque el código urbano ya no hace mucho sentido para la zona y esto se presta mucho a que los arquitectos demuestren su valor porque conocen a alguien en la municipalidad o porque tienen un amigo que sabe cómo funciona el proceso, que conoce a la persona que está administrando las dispensaciones y ese tipo de cosas que uno se imagina que no pasan en Noruega pero la verdad pasan muchísimo. La cuarta diferencia a la que me ha costado mucho trabajo adaptarme es lo difícil que es orientar bien un espacio con respecto al sol. De hecho hicimos un vídeo hace varias semanas que puedo poner aquí si quieren sobre la diferencia en el cielo entre Noruega y México. Lo que pasa aquí no es sólo que hay mucho menos sol en invierno pero la trayectoria del sol cambia completamente y como el sol está tan cerca del horizonte no sólo en invierno sino una gran parte del año, si orientas mal una ventana, una ventana por ejemplo mal orientada puede significar que un cuarto aunque haya plena luz afuera casi no le va a dar luz porque el sol está súper horizontal y eso es súper desconcertante. Tienes que de veras esforzarte muchísimo en entender cómo el sol va a afectar los espacios que estás diseñando. Pero ha sido una experiencia súper interesante y creo que me ha hecho entender mejor la relación entre los espacios y la luz. Y la última diferencia que he notado es que los escandinavos aprecian muchísimo más el diseño que los mexicanos, la verdad. La primera es nada más porque en general siento que hay más escandinavos a los que les interesa el diseño o que les gusta vivir con cosas bien diseñadas y la gente de a pie la gente que no son diseñadores aún así aprecia mucho el diseño. Pero la otra es que los escandinavos aprecian mucho más el expertise en general y aceptan las profesiones artísticas como profesiones en las que alguien puede volverse experto y volverse bueno. Y por lo tanto cuando tú dices yo soy arquitecto ellos te toman como un experto en ese tema y respetan tus opiniones. A la hora de tomar decisiones te preguntan cosas, intentan de incorporar tu expertise dentro de las decisiones que se están tomando y en general siento que se respeta mucho más a la profesión como una profesión válida y seria que en otros países y en especial que en México. Y esto ha sido algo súper valioso en mi desarrollo profesional personal porque cuando yo llegué aquí estaba muy decepcionada con la profesión y gran parte de eso sí era como problemas legítimos pero otra parte la verdad era el poco reconocimiento que se le da a los arquitectos como profesión en México porque aunque tal vez suene superficial para mí una motivación importante es el reconocimiento que se le da al trabajo que yo estoy haciendo. El reconocimiento que la sociedad le da al trabajo que yo estoy haciendo me motiva para volverme cada vez mejor, para volverme cada vez más especializada y más experta y no tener ese reconocimiento era algo que yo no me había dado cuenta pero me desmotivaba muchísimo en mi vida profesional en México. Y aquí irónicamente fue hasta que salí de un despacho de puros arquitectos y empecé a estar rodeada por gente que trabajaba en finanzas, MBAs, ingenieros, etcétera que en realidad descubrí el valor que le daban muchas de las personas con las que trabajo en la arquitectura. En especial tengo dos jefes mi jefe y el jefe de mi jefe que son súper apasionados de la arquitectura, en especial el jefe de mi jefe se sabe todos los arquitectos holandeses famosos, me trae fotos a veces y me dice mira esto es lo que tenemos que hacer y valora como mi input como arquitecto dentro de las decisiones de la compañía y eso es algo que me ha hecho completamente reganar mi pasión por la arquitectura y el valor que le doy a la profesión que tengo. Tal vez eso es algo específico de mí con lo que yo tuve mucha suerte pero para mí vivir y trabajar aquí me ha hecho re enamorarme de mi profesión. Y ya eso es lo que ha sido más o menos para mí ser arquitecto en Noruega y me da curiosidad saber mis hermanos que viven en Alemania y en Singapur cómo notan que su vida laboral es diferente en los nuevos países en los que viven. Pero por ahora esa es mi experiencia espero que les haya parecido interesante. Les mando un abrazo. Bye!